Más del 80% o cerca del 80% te dice, yo no creo en Maduro, yo creo que el presidente simplemente no tiene capacidad para resolver la crisis. Ese 80% que está allí, que por cierto, es bueno hacer una lectura completa, ahí hay sectores tradicionalmente de oposición, pero para tú poder llegar a ese 80%, necesariamente una parte de quienes se dicen simpatizantes del partido oficialista, también dicen que Maduro no puede resolver la crisis, porque si no, sería imposible poder llegar a ese 80% que aprecian las encuestas. Es decir, chavistas descontentos y también oposición. Y también oposición, lo cual indica claramente cuál es el país que tenemos en este momento. ¿Cuál es el país que tenemos, señor? Para poder comprender ese país, que es un país que le está diciendo a los sectores polarizados tradicionales, no me gusta el gobierno y no me gustas tú como alternativa, y en el medio se está colocando esa masa mayoritaria de venezolanos, a ese país hay que hablarle en un esquema distinto y hay que proponerle una alternativa diferente. Tú no puedes seguir simplemente en el esquema tradicional de dos polos que simplemente le hablan a partir de los intereses particulares y donde le señalan algo así como, yo lo que quiero es que te quites tú para ponerme yo, sin que el resto de la sociedad venezolana se pueda ver expresada allí. Es evidente que este es un país que anda buscando salidas pacíficas, este es un país que no quiere saber nada de lo que está ocurriendo en términos de lo que Venezuela está viviendo todos los días en esa tragedia que se vive en el escenario central ahora de la tragedia, que son las colas. Bueno, 6 de cada 10 venezolanos hacen cola para adquirir productos básicos, esto según el Nauco. Bueno, pudiera ser que no solamente fuese para adquirir productos básicos, puede ser que también la cola sea una cosa mucho más compleja. O sea, en la cola yo creo que están las amas de casa para hacer eso que tú dices, pero creo que también hay un componente muy importante de venezolanos que descubrieron que su dinero vale menos de lo que está allí dentro, en los negocios. Y entonces simplemente se van a trabajar allí. Y eso lo hacen de manera cotidiana. Un análisis además muy amplio de lo que está ocurriendo en la realidad venezolana, tanto lo que tiene que ver con la percepción de los venezolanos, con la oposición y con el oficialismo. Hay descontento. La gente no se siente conforme con la gestión del presidente Nicolás Maduro, esto según algunas encuestas, pero también la oposición no ofrece un alternativo. Usted forma parte de la oposición fuera de la mesa de la Unidad Democrática, pero el MAS todavía sigue siendo un bastión de la oposición. ¿Cuál es su responsabilidad como oposición en todo este tema? Bueno, yo creo que es imposible que ningún partido que haya formado parte de ese escenario opositor que viene desde el año 2002 y el MAS ha formado parte, pueda eludir responsabilidades sobre lo que ha ocurrido. A pesar de que en el caso particular del MAS nosotros hemos tenido una permanente crítica hacia situaciones verdaderamente equivocadas que la oposición ha manejado. Por ejemplo, nosotros no tuvimos nada que ver con el golpe de Estado de Carmona, tuvimos en contra de la huelga petrolera, tuvimos en contra de la abstención y tuvimos en contra del último error garrafal que cometió la MUC cuando Capriles decidió en las elecciones municipales convertir eso en un plebiscito de las elecciones de abril. Nosotros se lo dijimos en esa oportunidad a la MUC, fue lo que ocasionó el retiro del MAS de la MUC. Le dijimos, es un error convertir eso en un esquema polarizado, en pretender que una elección donde hay que elegir alcaldes y hay que elegir concejales, tú vayas a pretender que la gente vote por Capriles o vote por Maduro. El resultado se conoce. Capriles perdió por 200.000 votos en abril y en diciembre la diferencia fueron 1.200.000 votos. Esos errores, que son errores en los cuales se incurre de manera reiterada, han hecho precisamente que la credibilidad del campo opositor haya perdido todos los espacios que hemos inventariado a lo largo de las encuestas. Entonces, el país está esperando una respuesta distinta y esa respuesta hay que construirla. ¿Quién la da? Entre todos, porque eso no podemos nosotros decir que la va a dar fulano de tal, ni la va a dar tal organización. Tú ves, por ejemplo, para colocarte un ejemplo de la historia nuestra, ¿quién se imaginaba, por ejemplo, que en el año 93, Caldera iba a ser el factor que iba a aglutinar a los venezolanos, después de haber sido también la cabeza de uno de los esquemas de uno de los dos partidos que en ese momento hegemonizaban a la opinión pública y política venezolana? Y sin embargo, Caldera logró derrotar el bipartidismo. En el caso de Chávez, Chávez en el 97 tenía apenas 3% en las encuestas y se produjo una crisis parecida a esta. En Venezuela conocemos esta crisis como la crisis de los momentos de las vacas gordas y los momentos de las vacas flacas. Cuando tenemos precios petroleros elevados, estamos en las vacas gordas. Cuando los precios se caen, las vacas flacas. Tanto Caldera como Chávez estaban en la palestra política, quizás con poco respaldo en su momento, pero estaban en la palestra política cuando surgieron como una opción electoral. ¿Quién, que el que está en la palestra política en este momento, puede ser una opción para el área electoral en este momento? Yo creo que eso va a nacer de todo este conflicto. ¿No ha nacido? No ha nacido. Yo no creo que en este momento tú puedas asociar ninguno de los movimientos que se está generando de protesta, de rechazo a lo que está pasando, a eventuales figuras. Lo cual no quiere decir que estas figuras no estén presentes. Tú tienes figuras políticas, tanto en el campo del oficialismo como en el campo de la oposición, que siguen siendo figuras políticas, pero ninguna de ellas expresa en este momento el liderazgo de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y ese liderazgo se va a ir construyendo como siempre ha pasado a lo largo de la historia de Venezuela. Te insisto en el fenómeno Chávez en el año 97. ¿Dónde cabalga Chávez? En la caída de los precios petroleros en aquel momento. Recuerda que los precios petroleros de Caldera llegaron a ser 14 y 12 dólares por barril, se cayó a 6 y a 7 y sobre esa caída de esos precios petroleros cabalgó Chávez, porque Irene Sáenz tenía 60% cuando eso comenzó. En este momento en Venezuela hay una crisis similar y además la conducta del presidente de la República y del oficialismo es igualita a la de aquellos presidentes de la Cuarta República. ¿Cómo es? No nos dieron ninguna explicación. Tuvieron 10 años disfrutando de las vacas gordas, llegó el momento de las vacas flacas y yo no he escuchado en ninguna parte que algún funcionario del gobierno ni el presidente de la República nos haya dicho a los venezolanos, mire, aquí pasó lo siguiente. Nosotros tuvimos la previsión de ahorrar, tuvimos la previsión de tener estas decisiones estratégicas para que cuando llegara este momento no tenga que salir el presidente de la República como un menesteroso a pedir dinero prestado para ver cómo se solventa la situación venezolana. En eso no hay ninguna diferencia entre esto que está pasando y lo que pasaba en la Cuarta República. Ahora bien, señor Mujica, porque usted dice que ciertamente desde el 2002 existe esta opción de la oposición que ha cometido muchos errores y que el partido MAS no lo apoyó. Y usted estableció los diferentes errores que a su parecer cometió o ha cometido la oposición venezolana a lo largo de una década. Pero ¿cuál es la propuesta del MAS? Porque ustedes están en la oposición, pero señalan algunas de las propuestas o los incidentes que hicieron otros sectores de la oposición, pero no el MAS, usted lo dejó claro. Entonces, ¿cuál es la propuesta que tiene el MAS? Nosotros lo hemos dicho muy claro. Mira, nosotros creemos primero que el país hay que romper el esquema de polarización que nos mantiene divididos. Eso lo ha utilizado abiertamente o lo utilizó abiertamente el presidente Chávez mientras fue presidente de la República y lo sigue utilizando este gobierno para tratar de seguir confrontando y dividiendo a los venezolanos. Nosotros creemos que la primera cosa que hay que proponerse en términos políticos y en términos electorales es que el país pueda verse frente a una convocatoria no polarizada, sino una convocatoria a los venezolanos donde los venezolanos podamos establecer claramente cuáles son las cosas que nos interesa resolver. Porque cuando tú vas a una cola o a mí me atracan saliendo acá de Globovisión, nadie me pregunta si tú eres de oposición o si yo soy del gobierno. Somos simplemente venezolanos que estamos padeciendo el drama de todo el país. Esos venezolanos todos tenemos que buscar y construir una solución. Y esa solución es a partir de identificar los problemas, porque esa es la unidad que hay que convocar a los venezolanos. Es mucho más importante unir a los venezolanos en la búsqueda de la solución de sus problemas que pensar en el problema de la unión de la oposición o la unión del gobierno. Entonces, el MAS insiste en que buscar un esquema que rompa la polarización política, que permita el encuentro de distintos sectores y a partir de allí, entonces, mediante el diálogo, mediante los consensos, buscar soluciones en Venezuela. Nos vamos a la pausa comercial. Compartan con nosotros sus interrogantes, sus comentarios, sus opiniones, a través de arroba primera página. En la próxima parte seguimos conversando con el señor Felipe Mujica. Ya regresamos.